Y que ustedes se vinieran a Kima Las aventuras de rock and roll Esa es rock and roll Ahí está para toda la banda Ya nos acompaña, bienvenido a C.A. Esa es rock and roll Llegó a los chicos de N.A.C.A. Esta noche presente Ahí está para la amiga Ana Y toda la banda presente Esta noche con nosotros Little people get me down Estamos iniciando bandilla Little people get me down Esa es rock and roll Ya llegaron los chicos de la broma Tired look so presentes Break your backs and See the tax man Every day's the same routine Bienvenido a C.A.C.A. Estamos iniciando Azteca Rock and Roll Little people get me down Little people get me down Ya nos acompaña la banda De los Reyes de la Paz Y toda la banda San Vicente de Rucolopa Bienvenidos sean mis hermanes Esa es C.A.C.A. Esa es C.A.C.A. Esa es C.A.C.A. Esa es C.A.C.A. Esa es C.A.C.A.C.A. Little people get me down Little people get me down Vamos iniciando mis hermanos Vamos iniciando mis hermanos Bienvenido a C.A.C.A. Little people get me down A patín venimos A patín nos vamos A la seca Los chicos de la broma Nunca les fallamos a ellos Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va A la seca 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 En la parilla A la seca A la seca Les mandamos un cordial saludo Bienvenido sea Para el amigo El Shaki Que ya nos acompaña Bienvenido sea Para todo el personal De la banda De la Dinación Greña Presente para Producción de Saltavo Producción de Los Solideros Puto Nel Producción de La Momia Y las aventuras De Maquia De Rock and Roll Bueno, pues señores, así como estamos visitando el cumpleaños del disco Moby Moncho, el aniversario de los monchos esta noche. Y por supuesto, el cumpleaños de la amiga Carro, de las rocanitas Arcientes. Mandilla, también nos vamos festejando el cumpleaños de la esposa del motopollo. ¡Felicidades para su reina del motopollo! 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 y la banda de los giros. Más de la Cisca, te lo hay en la letra, y un biche Cisca, poca madre, poca madre mis coquetos. Estamos iniciando bienvenidos a la Cisca. Esa seca de la Cisca. Allí está Parladinas Cisca, todo el día... ...los solamente. No hay niñez. Cisca Allí está Parlad בא�eci, ¡Felicidades! ¡Pocamadre! Ahí está para toda la banda, el disco Bob y el Mocho, todos super solos. Los Chobones Villaneros Santa Marta, bienvenido sea. ¡Felicidades! Esa se cae del Ror. Ima que es sin algo, ni gracia es que lleva. Yubiche es sin algo, nuestra no me da este preciva. Ahí está para el lengua, toda la banda puede ser loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!